Vamos a bailar a esta cumbia y queremos dedicar a la banda que vino a bailar a gozar en este programa. Vamos a bailar porque estamos en la casa y a esta cumbia se la queremos dedicar a aquellos caballeros que tienen una mujer guapa, bella, maravillosa. Para mi compadre Huguita Avilés, para mi compadre el famoso Lince, toda la banda con Famoso. ¡Vamos a bailar! ¡Pero qué es la banda! ¡Ay, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Echales abrazo! ¡Cumbia! 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 ¡Esa noche para Huguita Avilés! ¡Cumbia! La banda de Perón y La regla de Percasme Bishop ¡Cumbia! 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 ¿Cómo dicen? ¡Cumbia! 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 ¿Qué más? ¡Ay, muchas cosas! ¡Baila la brigalla TV! ¡Así! Sus manos Arriba Esa lágrima es su hermosa Keilani Te extraño Hasta casita Hoy y siempre con famosos Mr. Vato TV Que nos ayude mi tierra ¡Hola, guau! ¡No mereces! ¡Puro casi guapo! ¡Puro casi guapo! ¡Puro casi guapo! ¡Que son! ¡Puro mamá toda la verga! ¡Cumbia! 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 ¡Baila la mis amo! ¡Samurai de Agua Santa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Siempre con quien! ¡Echale el sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esa noche con la voz de Wally ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Guay! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para Ojito Vileo ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ya llegó el Pantera El Chava y el Suque Esos famosos cinco Bernabas Qué sabrositos de la cumbia Yo ve de cumbia Sabrazo Cumbia Cómo la bailan mi gemelos Uno y dos Y México Sonidero se ve Así que Cumbia Echale sabor Para mi niño Echendito Su preciosa Lupita Hoy y siempre Uno A la verga Sabor Cumbia 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 Esa noche oriental Puebla Cumbia Mr. Vato Debe Mr. Vato Debe Mira nada más a mi maluqui Sacando los prohibidos El gemel uno y dos Cumbia Cumbia Un saludo para el famoso Pan Pan Fantasma Todos los infamosos del barrio Fue mi ciudad de su amplia Estirio Y mi poderoso Famoso Rubén Es un tatuaje poderoso El más poderoso Los chocopoderosos Hoy haciendo actos de presencia Siéndose en esta velada